Mucho más lluvia de estrellas y estoy nada más y nada menos con la única y auténtica reina del espectáculo, muy preciosa e internacional, Mónica de la Torre. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Mi marido. Así es. Mónica, ¿qué nos vas a presentar esta tarde aquí en vivo, totalmente en vivo, en Canal 3? ¿Y qué artistas traen preparados para este canal? Bueno, hoy tenemos preparado para ustedes Marisela, aquí en el canal, y tenemos más personajes. Tenemos Mónica Naranjo, Lorena Herrera, Jenny Rivera, Lucia Méndez, Edi Márquez, y un sinfín de números más. Traigo una maleta completa de diciembre y domingo con Canal Azteca y Televisa y todos los demás. Así es. Todos los artistas de todos los canales a nivel internacional los tenemos preparados aquí, en el rincóncito de Julio Pescador y su diva. de la noche. Ustedes no saben, pero lo que es Ángel, Ángel Ortiz, Mónica de la Torre y Melisa Vázquez, son los únicos y auténticos pioneros y fundadores del show de Julio Pescador y su diva de la noche. Esto fue aproximadamente hace seis años, primeramente dios en la Feria de Vega de la Torre, ahí celebramos nuestro sexto aniversario. Así que vamos a invitarte, Mónica, que nos presentes algo de tus performas de Marisela. Fuerte los aplausos para Marisela. ¡Aquí está! 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 todas las palabras echándose por tu verdad que tristeza pues yo nunca pude valer esa felicidad que encontras que encontras que encontras en mí y ahora no me resuelvo mi vida por tu vida sigo sigo no te dejo tu partida solo espero no te dejo tu amor sin crecer paz que egoísmo no te dejo 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 sin crecer sin crecer Jesús y El ritmo de la punta me va a dar un sol Era tan diferente cuando estabas Si era diferente cuando estabas No hay nada más difícil que vivir Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo me gusta por ti Si yo no sé dónde estabas Si no dudé, si no sería nada feliz No hay nada más difícil que vivir Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo me deja por ti Si no dudé, si no dudé, si no dudé Si no dudé, si no dudé Si no dudé, si no dudé Fueran a ver Fueran a ver Fueran a ver ¿Quieres? ¡Vámonos! Toda el día No me he podido olvidar Que sí, no puedo No me he podido olvidar Fui, voy más Al dejarlo de mí Me he extrañado Me he gustado ¿Por qué fui así? No me he podido olvidar Lo perdí Es que no puedo olvidar Lo perdí Cuando lo pide Sufro y me vuelvo Y me vuelvo Una vez más Es que no puedo olvidar Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Es que no puedo Me geht Lo perdí Lo perdí Lo perdí Gracias por ver el video.